esto no es personal esto es entertainment esto la puya de trucila ay que tú me dices que la cantante de música urbana la cista fue entrevistada señores y en plena entrevista asegura que si se encuentra el comediante alejandro gil de frente le va a meter tremendo pescozón y todo por un bullying que le hicieron en el programa el reguero de la nueva 9 4 señores en las redes sociales le ha dicho la cista que ella está a falta de sentido de humor y la cista no se ha quedado callada y ha contestado y vengo con pruebas y fotos para que después no vengan a decir que yo soy una bochinchada y que me invento las cosas mira te tengo que decir que en el día de ayer saqué la entrevista con mi amiguita la cista en mi programa muriendo de bella en mi canal de youtube así que los invitó a los que no hayan ido que se suscriban oye y entre una de las preguntas que yo le hice a la cista verdad fue porque ya hace un tiempito le hicieron en el programa el reguero hicieron como un bullying una cosa porque ya está en su proceso de bajar de peso pero mira no me hagas caso a mí mira el clip y mira lo que ella dice de lo que le va a hacer al comediante alejandro gil claro que si me va a tener que demandaron no sé o es un balcón y si tú te encuentras alejandro gil ahora mismo ok le meten claro que sí me va a tener que demandaron no sé o sumar me mataron no sé para que respete a los otros también yo no quiero un puño de esa niña tiene una manota alejandro pero qué es esto oye me pero no eso eso como que no 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 pero mira oye me yo subí el clip a las redes sociales verdad para que la gente pudiera ver y óyeme una tal o un tal davidiani le ha escrito la cista que falta de sentido del humor tiene ella le falta experiencia en canalizar las redes tendrían todos los artistas que están presos por estar repartiendo galletas por ahí bueno esa es la opinión de esta persona pero mira la cista no se ha quedado calladilla contestado y le puso aquí el detalle es que si tú tienes un espacio como ese radial nunca me ha apoyado no lo uses para bull y arme porque no me voy a quedar callada para el bullying se prestan pero para resaltar las cosas buenas ahí brillan por su ausencia no se trata de no tener sentido del humor se trata de respeto hay yo no sé yo lo que este es que yo creo que la cita si se encuentro alejando esto es lo que va a pasar pero mira hagan la paz de alejando todo es mi pana llamar a la cita pidele disculpas y mira todo va a quedar chévere pero si quieren ver el contenido mi amor de todo este entero tiene que ir a mi youtube hay si está dejando sabe que los quiero que los amo que los adoro que tiene que comentarlo porque estoy tan puñera